Para este coleccionable y libro de lore tendremos que ir al sector perdido, Astillero Insomne 43. Desde Desembarco de los Ladrones giramos a la izquierda y seguimos este camino. Una vez aquí nos metemos en el sector perdido. Si limpiamos todo el sector perdido, desde el cofre hay que seguir el camino que veis de fondo. ¡Suscríbete al canal!